María Teresa Campos ha desvelado que Pedro Sánchez ha llamado a Rocío Carrasco a raíz de la emisión en Telecinco de la serie documental sobre su vida, Rocío, contar la verdad para seguir viva. La periodista malagueña, que se sentó este viernes por la noche en el Deluxe, explicó que el presidente del gobierno español le pidió el número de teléfono de la hija de Rocío Jurado tras el estreno de la docu-serie. Y es que, sin duda, el espacio televisivo protagonizado por Rocío se ha convertido en el fenómeno mediático de la temporada y ha supuesto una verdadera revolución que no ha dejado indiferente a nadie. Con su testimonio tal y como han reconocido políticos comunicadores, intelectuales y expertos en la materia, la ex-mujer de Antonio David Flores ha removido conciencias y ha puesto el foco sobre uno de los problemas más graves de nuestro país, la violencia machista. Así, en el transcurso de la entrevista que concedió al formato de la fábrica de la tele, la veterana presentadora de Mediaset, a la que Rocío considera como su segunda madre, reveló un extremo que dejó impactado hasta al propio Jorge Javier Vázquez, conductor del espacio. Según contó la matriarca de las campos, después de la emisión del primer episodio de la docu-serie, recibió la llamada de alguien muy cercano al jefe del Ejecutivo. Hay una cosa que a lo mejor no la debo decir por el respeto que le tengo, pero me llamaron de parte del presidente del gobierno cuando ella habló de los malos tratos. Luego, el presidente la llamó y habló con ella, algo que dice bastante de él, relató María Teresa, visiblemente emocionada durante toda su intervención en Viernes Deluxe. Al hilo de la noticia ofrecida por su invitada, Jorge Javier recordó que han sido muchas las personalidades de distintos ámbitos que han mostrado públicamente su apoyo a Carrasco. Ese ha sido el caso de la mismísima ministra de Igualdad, Irene Motero, que defendió en redes sociales a la actual esposa de Fidel Albiac nada más estrenarse la serie. Los políticos tienen que estar al tanto de lo que sucede en la calle y eso es lo que tienen que hacer. Estamos ante algo histórico. Lo que ha hecho Rocío Carrasco es algo histórico que no va a acabar aquí, aseveró el de Badalona. Los datos del Ministerio de Igualdad ponen de manifiesto que en la semana del 22 al 28 de marzo, justo la posterior a la emisión del primer capítulo de Rocío, las llamadas al 016 teléfono de información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial a todas las formas de violencia contra las mujeres subieron un 41,9% con respecto a la anterior, mientras que las consultas al correo electrónico 0016-online-arroba-igualdad.go.aumentaron un 384% y los mensajes al número de WhatsApp 600 millones 16, un 1.464%. Se observa que cuando los medios tratan esta cuestión, dando difusión a testimonios sobre violencia machista y, a su vez, informando de los recursos disponibles para las mujeres que la sufren, son un altavoz para llegar a todas las mujeres víctimas produciendo un incremento de las llamadas y consultas, ha asegurado el departamento de la ministra Montero en un comunicado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.